En mi tierra mexicana Las mujeres y los hombres Por su pato la vida Por su valor Valentina y Jesucida Ya pelearon pero nunca morirá Y la velita morirá Peleando al lado de su lugar Ay, yo me muero donde quiera En la radio la primera Yo respalto el corazón Ay, yo me muero donde quiera Yo soy hembra de adepera Si me echan un lazo Respondo al abrazo Si me echan un grito Te perio los hijos Allá en la trinchera Allá en la trinchera Me muero de veras Por mi papay Dios Mi voz de la guitarra Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que digan que estoy Mordido Y que me traigan aquí Que digan que estoy mordido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Soy puro mexicano Nacido en este cielo En esta hermosa tierra Que es mi linda nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si alguno da mal Si ya le parto el corazón Viva México Viva Viva México Viva Consuelo bendito de Dios Viva México Viva Viva México Viva Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano Y nunca me habrá Si quieren informarse La historia les dirá Que México Que México es valiente Que nunca se ha arrancado Viva la democracia Tantra en la libertad Viva México Viva México Viva Consuelo bendito de Dios Viva México Viva México Viva México ¡Gracias!